La tarde esperando un multifreda y el niño tiene el brazo roto y no le han hecho nada. No, espérate que es menor, es menor. ¿Cuál es la situación que está pasando aquí con su niño? Oh, pero que yo quiero que el señor presidente o quien tenga, el señor director del hospital, que tenga que hacer algo, que haga algo, porque esto es algo increíble. Yo estoy aquí desde las tres y pico de la tarde con un niño de seis años con el brazo partido en tres pedazos y esa gente ni me lo ha mirado con un celular todo el tiempo chateando y pendiente no sé a qué, con un chiste adentro como que... Y un niño de seis años yo me imagino que a esta hora deben de haberle resuelto hace rato ya. ¿Qué ha pasado? Se dice que han llamado al topegas. Dice que lo llamaron y tiene más de tres horas, de diez horas, porque ellos tienen de las tres de la tarde aquí, ese hombre no llega. ¿Y qué hora es? Van a ser las nueve de la noche ya y yo todavía estoy con un niño de seis años, eso da vergüenza, un niño de seis años y los otros los que están en Chay y en Chelchi y en Cuica. Muchas gracias. Ok. Gracias. 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 Gracias.